Mi calle se llevan hacia ti Y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Ponerte un nombre en la pared O amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación O en la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón O fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mi calle se llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mi calle se llevan hacia ti ¿Qué camino es de seguir? 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 Mi calle se llevan hacia ti ¿Qué camino es de seguir? Y sé que tengo que elegir Mi calle se llevan hacia ti ¿Qué camino es de seguir?